Luz Adiela Salazar Luz Adiela Salazar Luz Adiela Salazar Estamos hablando al gobierno nacional de poder priorizar temas de un puente que necesitamos sobre el barrio Granada, nos interesa mucho terminar las inversiones de acueducto alcantarillado, tenemos que ya iniciar a hacer gestión para plantas de tratamiento de aguas residuales. Queremos trabajar fuerte el tema de infraestructura educativa, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y que sea el gobierno nacional el que nos dé esos recursos porque este es un municipio de quinta categoría que en sus recursos propios no es que tenga demasiados recursos para inversión. Le necesitamos esa mano amiga del gobierno departamental y del gobierno nacional. En vías rurales aún nos falta pavimentar la vía Bocas del Palo, le hemos dicho al señor gobernador que nos ayude y también hacer el mantenimiento de la vía a Cali y ya pronto ponemos otra vez en servicio el alumbrado de la vía a Cali. Tenemos hoy día vigente una exención de impuestos de industria y comercio, la idea nuestra es poder establecer nuestro plan de ordenamiento territorial de segunda generación y allí definir las áreas de expansión y definir unas áreas para que haya asentamiento de nuevas empresas y seguir dando la exención del impuesto local. Pues la idea es articular con diferentes actores que tenemos que ver con el tema ambiental, en el caso del río Palo lo estamos contaminando con los desechos de los alcantarillados de los municipios, algunos desechos industriales que a pesar de que tienen un tratamiento no es suficiente. Yo pienso que aquí hay que convocar a todos para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo y poder colocar sobre la agenda el tema del río Palo como una prioridad. En el tema de basuras, aquí se está disponiendo las basuras en el lote El Cortijo, insistimos en que para nosotros no puede convertirse ese en un depósito regional de basuras porque incluso estos días hicimos una visita y eso ya no da más capacidad, ahí lo que hay alcanzará para 10, 15 años de disposición. Pero queremos buscar otras alternativas y la idea es invitar a la comunidad que participe en la búsqueda de esas alternativas porque son alternativas que de tomarlas, por ejemplo, llevar la basura a otro sitio, van a tener un costo en la tarifa que la gente tiene que asumir. Entonces son temas que queremos también colocar sobre una mesa de discusión con participación de los comités de veeduría ambientales, de los consejos de toda la comunidad para ver qué vamos a hacer de fondo con el tema de las basuras. La Fuerza Pública ya se reforzó, tenemos 60 policías nuevos en el municipio como una operación que hizo el Gobierno Nacional de mejorar la seguridad en el Cauca. Ahora necesitamos articular más trabajo con estos organismos de seguridad, pero nosotros estamos también enfocados en la parte de prevención, haciendo mucho trabajo con la niñez y la juventud que no está en el flagelo de violencia ni de drogas, apoyando el tema educativo, cultural, deportivo, de ocupación sana el tiempo libre. Y segundo, estamos haciendo unos programas de resocialización, uno de la mano del Ministerio de la Equidad, que ya hay un programa aquí de Jóvenes en Paz, que estamos focalizando los jóvenes. Y dos, porque venimos con un grupo ciudadano y la Universidad del Valle haciendo una apuesta por un programa de resocialización. Y tres, porque yo tengo un piloto en la vereda Los Bancos, donde ya empezamos un proceso de justicia restaurativa, unos jóvenes que dejaron de hacer daño y están dedicados a proyectos productivos. Entonces, eso es lo que nos ha permitido mejorar y obviamente la voluntad de un Dios que es el dueño de todo. Bueno, muchas gracias a Proclama, David. A ti, gracias por estar en Puerto Tejada. Me saludan Alfonso, el fundador de este importante medio. Los queremos mucho. Muchas gracias.